Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy vengo de nuevo con la sección con el producto, que como ya saben es una sección en la cual pues les recomiendo artículos que me han parecido interesantes o muy buenos relacionados con el mundo del conejo. Hoy vengo con esto y llevo oyendo hablar de esto años, y bueno años quizá no, pero sí bastante tiempo. Es un cepillo que se llama Fulminator o Fulminator, no sé cómo se dice o cómo lo dice el fabricante, pero he oído mil maravillas de él y he podido comprobar que de verdad es que es una pasada, así que si quieren saber cómo funciona y si realmente vale la pena, quieren saberlo. Bueno, como muchos ya sabrán, pues venía utilizando estos cepillos de los que venden en las tiendas animales normal y corriente, que te viene con cerdas y con una especie de refuerzo en la parte superior. Hasta ahora no había tenido quejas porque la verdad es que a Tambor sobre todo le funcionaba bastante bien porque tiene el pelo largo y entonces le desenredaba los nudos y quitaba bastante pelo muerto, pero a Oreo cuando se lo pasaba era como si no se lo estuviera pasando, simplemente le peinaba pero no quitaba el pelo muerto. Entonces llevaba bastante tiempo buscando un cepillo que sí que retirara todo el pelo, había oído hablar de Fulminator pero la verdad es que pensaba que era algo que estaba sobrevalorado quizá. Y es un precio, tiene un precio bastante caro, o sea, sale como 40-50 euros el precio estándar, pero yo lo conseguí por 26 euros y yo creo que lo encontrarán también más barato en segunda mano o en tiendas oficiales. También venden imitaciones de este cepillo de otras marcas, creo que vi de la marca Ika y según lo que vi en los foros también tiene muy buenas críticas, así que si no te quieres gastar 40 euros si no encuentras el Fulminator más barato pues puedes recurrir también a eso. Esta marca tiene una variedad de cepillos para cada animal, tiene para roedores, para perros de pelo largo, de pelo corto y tal. Yo el de roedores no lo encontré, de hecho la tienda de animales que vendían solo vendían para perros y conseguí este, la verdad me quedé con él porque era el más barato y lo cogí de perro para pelo largo, además me gusta porque es grande y el que yo tenía también antes también era grande, entonces el de roedores creo que es como la mitad de esto, una cosita así. Entonces decidí comprar el de perro porque me salía más barato y porque creo que era mejor. Si ustedes se quieren comprar también el de perro porque es más grande que el de roedores, compren el de pelo largo porque es el que más se asemeja al pelo de los conejos porque es más finito. El mecanismo de este cepillo es totalmente distinto a los otros que estamos acostumbrados a ver, estos simplemente tienen unas cerdas que pasan a través del pelo y con suerte le quitan algo de pelo muerto, pero este es como una especie de cerda de acero que logra llegar al subpelo según estuve mirando en internet. Hay una capa superficial y una capa profunda, pues normalmente esta simplemente remueve la superficial, pero esta retira los pelos de la capa profunda y la verdad es que doy fe porque retira una barbaridad de pelo. Les dejaré aquí al lado ahora mismo un vídeo de Fulminator explicando por qué retira más pelo y es porque llega a las capas más profundas. Ahora en el vídeo están viendo cómo cepillo a tambor, como ya saben es una cabeza de león y tiene el pelo un poquito largo, así que me viene genial para quitarle el pelo muerto. Todo ese pelo que está saliendo con el Fulminator no saldría ni de broma con el otro que tengo porque de hecho miren ahora que se lo estoy pasando y no retiene nada de pelo. Y aquí tenemos el caso de Oreo que tiene el pelo un poco más corto y cuando le paso el cepillo de las cerdas normales que tenía antes, pues no le quita nada de pelo muerto y cuando le paso el Fulminator pues sale una barbaridad. Algo que me gusta de este cepillo es que no daña la piel del conejito, simplemente retira el pelo pero no le hace daño, cosa que me parece bastante importante y en general la verdad es que me parece un acierto de compra, no me arrepiento para nada haber gastado ese dinero porque para la época de muda y para el cepillado semanal me parece genial porque le quita un montón de pelo que antes no le quitaba y como ya saben ellos se acicalan y cuando se acicalan pueden tragar pelo y esas bolas de pelo que se les forman pueden resultarles perjudiciales. Otra cosa que me gusta es que les deja el pelaje bastante suave y brillante. Con los otros cepillos notaba que el pelo de tambor estaba más áspero porque había bastante pelo muerto todavía sin quitar y ahora con este he notado un montón la diferencia. Así que me parece una medida estupenda para prevenir las bolas de pelo, lo recomiendo vamos 100%. Además tiene una cosa que me gustó un montón y es este botón de aquí arriba que cuando lo pulsa echa todo el pelo que se haya quedado aquí en las cerdas así que no tienes que estarlo quitando manual, a mi me parece genial. Como ya saben en esta sección recomiendo artículos pero es que a este le daría un 10 y si pudiera hasta más, o sea es una pasada, si ustedes lo han tenido y lo han probado déjenlo en los comentarios a ver porque quiero saber las otras opiniones de la gente porque a mi vamos yo estoy fascinada. Así que nada chicos este video era solo para enseñarles este pedazo de producto, ya saben que en este canal yo no les quiero engañar para nada y si un producto es bueno pues lo voy a querer sacar sí o sí. Así que eso, que espero que les haya gustado un montón, nos vemos en el siguiente video, dale like, suscríbete y todo eso, un besito.